Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que llamarme sobrepende Nuestro amor Es increíble amor ¿Qué? ¿Tú qué es, aquí? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste con Melomina Pero sé que tú tan loco me vas a perdonar Que un día desconfie de ti Porque esas cosas están en nuestras cabezas Pero en mi cabeza hay un problema ¿Qué problema? Creo que va perdiendo fe y sacer con mi corazón No sé, mi cabeza dice una cosa Mi corazón dice otra cosa ¿Qué dice tu corazón? No hay nada mejor Todo fue como en un sueño De nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Y no hay nada que hacerle Es así Así es Es así como sucede Este amor No sabes cuántas veces soñé con estar así otra vez Yo también, mía Muchas veces ¿También cuando besuqueabas a Romina? Mira Generalmente cuando Cuando me dormía Pues trataba de tenerte siempre cerca Pero mira Lo de Romina Fue porque fue muy tonto Porque estaba muy celosa de Gastón No, no, no Ya no digas eso, por favor Gastón Yo no tengo nada que ver con ella Y yo tampoco tengo nada que ver con tu niña Yo creo que me voy a quedar contigo a trabajar Que vuelve a suceder Si, no te acabe a mi No, no, no Quiero también ser un amor que te acabe No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Si, 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 no, no, no Pero también ser un amor que puede hacer pinarnos Si alguna vez Quizás en mí Tal vez Cuando me ves Yo soy feliz Quizás Si alguna vez Quizás en mí Quizás Tal vez Cuando me ves Yo soy feliz Quizás Si alguna vez Quizás Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Mía 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 Oye, ¿estoy soñando o es chulo de esto? Ajá ¿Estoy soñando? Sí, verdad Entonces dame un beso Para ver si es cierto Perdón que moleste, Mía Miguel No hay problema Sí Lo que pasa es que quiero saber si te voy a llevar al colegio, Mía Porque ya es tarde Y acuérdate que si no llegas a determinada hora No te van a dejar entrar Sí, es cierto Sí, es cierto Peter tiene razón Y yo ya me tengo que ir al colegio Me gustaría quedarme Pero mira, no te preocupes Yo mañana te veo ¿Mañana? ¿Por qué? Pues sí, ya mañana me van a levantar la suspensión ¿De verdad? Yo pensé que iba a ser más tiempo Pues sí, iba a ser más tiempo Pero el profesor Octavio me echó la mano y pues ya No va a haber ni un minuto que vaya a estar sin ti A partir de mañana Pide, no puedo Mejor dime que de otra hora más Una horita más Una horita más Una horita más Perdón Pero mía, tía Por favor Te van a reprobar, ¿eh? Es mal, nos van a reprobar No, no, no Pero da bonito, pero da bonito Sé la mano Sí, tía Pero da bonito, pero da bonito Bueno, ya que no me dejaste ir al colegio Ah, que yo no te dejé ir al colegio Si tú fuiste la que no me soltó toda la tarde Ay, no es cierto Oh, tú me estás abrazando todo el día Que no te vayas Que no, que no puedo vivir sin ti No es cierto Ay, no seas cursi Sí, es cierto Eras tú No es cierto Sí, es cierto Eras tú Bueno, sí Pero ya me voy a dormir ¿Ya te vas a dormir? Ajá ¿Y si te quedas cinco minutos más? No, no Por favor No Cinco minutos ¿Qué te pasa? Cinco minutos No, ya Bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya me voy Bueno, bueno Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No No ¿Qué te pasa? ¡No? No Prego Te puedo nail Trgos Rég Jag- Cómo